hola a todos y a todas espero que se encuentren súper bien mi nombre es elena y el vídeo del día de hoy se va a tratar de la lavanda aquí tengo esta maceta de lavanda todavía está muy pequeña por eso todavía no tiene flores hace no mucho tiempo que sembré las semillitas les voy a mostrar en este vídeo la planta grande de lavanda que yo tengo y les voy a mostrar todo el proceso del cultivo desde la siembra de la semillita la lavanda es una aromática maravillosa es una es la aromática por excelencia tiene muchos usos además de que es muy bonita tiene un aroma hermoso nos ayuda mucho también para bajar los niveles de estrés es también una planta que por su flor atrae a los polinizadores a los colibríes a las abejas entonces es una buenísima opción para tener en nuestro huerto en nuestra casa en nuestro patio y este vídeo me lo han pedido muchísimo muchísimo así que bueno pues ya llegó la hora de ver cómo es este cultivo que realmente es muy fácil entonces pues acompáñenme vamos a empezar las semillas las vamos a encontrar en las flores de las plantas de lavanda hay que esperar a que las flores se sequen para que las semillas se encuentren formadas y listas para ser sembradas estas semillas tienen una alta potencialidad de germinación por ejemplo aquí en el huerto han germinado muchas semillas en macetas que tengo cerca de mi planta de lavanda es fácil que con el aire se dispersen y lleguen a las macetas de otros cultivos miren por ejemplo aquí en este bote tengo un manzano y pues está justo debajo de la planta de lavanda y miren pues ya han germinado bastantes plantas incluso ya están creciendo demasiado ya las tengo que trasplantar esto no es conveniente porque ya ambas plantas están compitiendo por espacio y nutrientes pero bueno sólo les quería mostrar lo fácil que es que germinen estas semillas para el procedimiento de siembra que les voy a mostrar vamos a cortar varias flores que ya estén completamente secas hay que preparar nuestras macetas donde vayamos a sembrar vamos a sembrar a siembra directa yo tengo aquí algunas bolsas de plástico estas no tienen hoyos así que es muy importante hacerlos para que drene el agua sobrante cuando reguemos ya que tengamos listas nuestras macetas las vamos a llenar con tierra el sustrato que tengo aquí está preparado con una mezcla de fibra de coco en un 40% un 10% de tierra negra el 40% de perlita y un 10% de composta que preparé aquí en el huerto ya que tengamos nuestras macetas listas vamos a esparcir las flores sobre el sustrato yo voy a desmoronar dos flores en cada macetita este procedimiento ya lo he hecho muchas veces y funciona bastante bien aquí les muestro lo pequeñas que son las semillas así que es más sencillo poner la flor completa ya que terminemos de esparcir las semillas las vamos a tapar con una capa muy fina de tierra y por último vamos a regar para que comience el proceso de germinación vamos a ver que las semillas van a estar germinando después de dos o tres semanas de que la sembramos van a ir creciendo poco a poco el desarrollo no es tan rápido pero la reproducción por semilla nos va a permitir poder tener muchísimas plantas es importante que cuando sembremos pongamos las macetas a semisombra y no las expongamos al sol directo hasta que las plantas tengan más de 5 centímetros de altura conforme la planta vaya creciendo va a ir soportando más horas de luz solar ya que alcance más de 15 centímetros de altura podremos exponerla a alrededor de 5 o 6 horas de luz solar directa que es lo que esta planta requiere para seguir desarrollándose y para poder formar sus flores la lavanda absorbe muchísima agua así que es muy importante el riego abundante para esta planta rápidamente les voy a mencionar algunas de las características que tiene la lavanda uno de los beneficios más conocidos es que es muy útil para ayudar a disminuir el estrés apoya también en los estados de ansiedad y con el insomnio también es antiespasmódica y ayuda a disminuir los dolores de migraña es digestiva y antiinflamatoria además su aroma es riquísimo yo suelo usar ramilletes secos para aromatizar algunos de mis espacios también la uso en infusiones es de verdad muy relajante también es muy conveniente tener esta planta en nuestro huerto ya que las flores son grandes atrayentes de las abejas y como sabemos las abejas son muy buenos polinizadores así que nos ayudará bastante en nuestro huerto y bueno amigos y amigas esto es todo por este vídeo espero que les haya gustado mucho sobre todo como siempre espero que les sea de muchísima utilidad si les gustó regálenme un like también compártan con alguien con quien ustedes crea que le puede ser útil y bueno como vimos es un procedimiento muy sencillo de una florecita de lavanda podemos sacar un montón de plantitas así que si ustedes quieren pueden llenar sus espacios de lavanda y bueno pues les dejo muchísimos saludos y nos estamos viendo en el próximo vídeo y